de luz en toda esta materia. Claro que sí, ojalá que finalmente se puedan abrir nuevamente los campings para Pernocte. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, Leonora, buenas tardes y gracias. Gracias, igualmente para vos. Hasta luego. Vamos ahora a cambiar de tema. En primer lugar, vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros que están aquí en la mesa. Víctor Pombinio, ya estuvimos juntos. Romy Saluso, bienvenida, Romy. Muchísimas gracias. Y bienvenido, Fernando Sesto. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Vamos a hablar con Víctor de la emotiva carta de Agustín, el hijo de Débora Pérez Volpi. Así es, Agustín Funes se decidió a escribir una carta por el fallecimiento de la madre. La historia es que ella les pidió a los hijos, a sus dos hijos, cuando cumplió 50 años, que le escribieran una carta contándole qué sentían, nada, contándole cómo sentían que era la relación. Incluso si tenían alguna crítica, que se la hicieran. Él se fue demorando, cuenta que se le iba a escribir, él iba a hacer unas vacaciones, se iba de vacaciones el mismo día en que murió Débora Pérez Volpi. Se estaba yendo con un amigo de vacaciones a Europa. Un viaje soñado, ¿no? Un viaje soñado, él tiene 20 años, es muy chico. Y cuenta que él estaba por escribir y que decidió no escribirla y pensó, ¿se le escribo antes de irme? No, mejor no, porque se va a poner triste y ella me va a querer dar un abrazo y no vamos a poder. Y bueno, y ahora, después de todo esto que pasó, decidió escribirla. Es una carta muy emotiva, escribe muy bien el chico. Escribe muy, muy bien. Además, expresa el dolor de una forma increíble, pero además tiene una muy buena pluma. Una muy buena pluma, él dice que va, al final de la carta dice que probablemente vaya a estudiar periodismo y va a ir al camino de la madre, o sea, seguramente le va a ir muy bien, porque la verdad que escribe, manifiesta las ideas en forma muy clara. Pero realmente la carta, creo que ahora la vas a leer, es demoledora. Sí, es demoledora y también conmovedora. Y vamos a compartirla con ustedes. Es la carta que le escribe a Agustín, a Agustín Funes, el hijo de Débora Pérez Volpi. Agustín, te voy a amar por siempre, mamá. Cuando cumpliste 50 años, hace poco más de un mes, nos pediste que te escribamos una carta. Una carta que sintetizara cuánto te queríamos, qué cosas nos gustaban de vos, y hasta incluso si había algo que querríamos que cambiaras. Aunque me cueste admitirlo hoy, no hay una razón específica por la cual no la haya escrito en su momento. Estábamos de vacaciones, siendo tan felices sin saberlo, y no me preocupé demasiado en encontrar un momento para sentarme a hacerlo. Pensaba que siempre podría proponerlo para un poquito más adelante. Pasaron los días y se me acercaba un viaje que ansiaba hacer desde hacía casi un año con uno de mis mejores amigos de toda la vida. Mi mente, ansiosa a más no poder, se concentraba más y más en eso, provocando un sobresalto en mi cabeza cada vez que me acordaba de la aún pendiente carta. Llegué a pensar en escribirte algo justo antes de irme y dejártela a modo de sorpresa en tu cama o en la mesita de luz, para que la descubrieras cuando vuelvas de acompañarme al aeropuerto. Pero desistí. Desistí porque me pareció que iba a ser demasiado triste o demasiado emotivo. Pensé que ibas a querer abrazarme después de leerla y no ibas a poder porque yo iba a estar lejos. Y que te ibas a poner mal. Qué irónica que puede ser la vida. Ahora no tengo siquiera la posibilidad de abrazarte yo a vos, porque te fuiste en un abrir y cerrar de ojos. Estaba yendo a saludarte a la clínica porque pensaba que no ibas a llegar a despedirme personalmente en Ezeiza antes de irme. Pero nunca más te vi. Y nunca más te voy a volver a ver. Y es con respecto a esto, quiero dejar algo muy en claro. Creo que los que más sufren por esta situación no somos nosotros. Nosotros estamos con papá, con los tíos, con los primos y con toda la familia y estamos bien. Vamos a estar bien. Temo que la que más haya sufrido seas vos. Porque siempre nos hiciste saber que Luna y yo éramos lo más importante de tu vida. Siempre. Y te desviviste por tratar de que tengamos la mejor infancia y la mejor adolescencia. Incluso resignando cosas para vos misma. Y sé, sí, lo afirmo, que si existe vida después de la muerte, en lo primero que pensaste fue en nosotros. Y en cómo los azares del destino nos estaban dejando sin nuestra amada mamá. Tranquila, mami. Todos estamos bien y te extrañamos muchísimo. Quiero que sepas que te recordamos a cada segundo y nos convencemos cada vez más de que fuiste la mejor madre que pudimos haber tenido en la vida. Tenemos también la mejor familia y tenemos, junto a Luna, los mejores amigos del mundo que están siempre a nuestro lado. Si supieras la cantidad de gente que te vino a ver a la legislatura, hasta vos te asombrarías. Te juro que cada vez que veía a alguien que reconocía o que vos hubieras estado contenta por recibir, tenías ganas de ir corriendo a decirte, mira mamá, mira quién vino. Gente de todos lados, de toda condición social. Gente que te lloró casi tanto como nosotros. Y eso da cuenta de la maravillosa persona que fuiste y de cómo supiste transmitir tu esencia pura a través de la pantalla de una televisión, del parlante de una radio o incluso yendo a visitar por unas horas un barrio de emergencia. Y eso me lo repite todo el tiempo, todo el mundo. Pero claro, hay un pequeño detalle oculto. Yo ya lo sabía. Yo te tuve en casa todos los días de mis 20 años de vida. Yo sabía que tenías tus ideas claras. Yo sabía que querías cambiar el país con la educación. Yo sabía que vos querías lo mejor para la gente. Lo mejor para los que menos tenían. Yo sabía que vos querías un mundo mejor. Por eso festejamos cada vez que te premiaron como periodista. Te apoyamos cuando optaste por dedicarte a la política. Te votamos con convicción y orgullo cuando te presentaste en las elecciones. Y se nos infló el pecho de emoción cuando juraste como legisladora porteña. Lamentablemente, uno dimensiona todo eso cuando pasan estas cosas. Cuando uno se va y deja todo atrás. Solo ahí es cuando las aguas se calman y se cierran las grietas dando paso a la humanidad. A los actos humanitarios. A la empatía. Espero algún día alcanzar a ser la mitad de lo que vos fuiste. Estoy y siempre estuve orgullosísimo de vos, como lo voy a estar por el resto de la eternidad. Espero que esta carta ayude, aunque sea un poco, a rellenar ese vacío gigante que me dejaste en el pecho. En el mío, en el de cada integrante de nuestra hermosa y gran familia. Y en el de miles de remolones que también te van a extrañar, casi como si hubiera sido parte de las suyas también. Quizá escribir sea de las mejores formas de exteriorizar pensamientos y sentimientos. En este caso, tengo que admitir que coincido más que nunca. Muchas veces me dijeron que tenía un estilo de escritura parecido al tuyo y siempre me pareció un halago. Hoy me parece una responsabilidad. Prometo llevarte siempre conmigo en mis palabras, en mis ideas y en lo que sea que me dedique en el futuro. Espero que estés bien donde estés y que te hayas encontrado con el abuelo, tu papá, tu ídolo, allá arriba. Te amo mamá y siempre te voy a amar. Tu hijo y futuro colega Agustín. Fuertísima. Fuertísima. Que dijo todo, ¿no? O sea, que se puede agregar. Es extraordinario como escribe. Y muchas veces los psicólogos, cuando alguien sufre una pérdida, recomiendan escribir una carta a esa persona que falleció. Él habla de eso, ¿no? Y creo que lo que hizo realmente es con el corazón. Tremendo. Es un chico de 20 años. Ese, expresa tanto, lo hace tan bien, ¿no? Logra expresarse tan bien, transmitirnos a todos lo que fue su mamá para él. El sentimiento tremendo y lo inesperado, ¿no? De que él se estaba por ir de vacaciones y de la nada. De la nada. Y no, y hace pensar y hace como, ¿no? Más que nunca la injusticia de lo que pasó. Sí. Y replantearse también esto de... Nunca se sabe cuando es la última vez por ahí que vas a ver a alguien, ¿no? Claro. Entonces, qué importante que es decirle a ese ser querido que lo querés. Sí. Él se quedó con la espina de no haberle escrito a la madre antes. Sí, sí. Y creo que el mensaje es ese, ¿no? O sea, decir el abrazo o lo que quieras decir. O sea, como que lo digas. Hacelo. 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 Porque, bueno, fíjate, él, bueno, él ahora lo está haciendo. Y vaya a lo bien que lo esté haciendo y contando esto, ¿no? Que él iba a visitarla, a saludarla, porque tenía miedo que ella no pueda ir a saludarlo al aeropuerto, porque él iba a hacer este ansiado y soñado viaje con su mejor amigo. Bueno, y terminó con este final. Es tremendo porque él llegó y ahí se lo comunicaron. Fue para ver cómo, para saludarla, para irse, y ahí le comunicaron la noticia. Es tremendo. Y, bueno, nada, ahí queda esto de, que al final cierra con que va a ser colega de la madre, ¿no? O sea, también va a estudiar periodismo y dice que escribe, que le dicen que escribe parecido y que es un halago. O sea, la verdad. Y que hoy lo siente como una responsabilidad. Que él antes lo sentía como un halago, pero hoy como una responsabilidad, ¿no? Y que realmente escribe extraordinariamente bien. Seguramente Agustín se dedicará a esto, ¿no? Como lo dice.